La verdad de hechos como los que allí se relatan, se cometan, pues tiene que haber impunidad, tiene que haber un sistema de impunidad construido de manera predeterminada para continuar con esa labor de genocidio y de terror sobre el pueblo. Indudablemente esa no es la función ni del Estado civil ni del Estado militar, la Constitución ordena otra cosa. Es un delito lo que allí aparece, cualquiera que sea la magnitud de esa verdad que ya determinarán los jueces. Lo que allí aparece son crímenes de lesa humanidad, crímenes que quizás en gravedad no han sido cometidos en ningún rincón de América en las últimas décadas. Es una crisis humanitaria. Claro que tendríamos que ser procesados por la Corte Peruana Internacional, que sería la instancia, para medir este tipo de delitos si la justicia colombiana no puede o no quiere, como reza el Estatuto de Roma, que nosotros ratificamos. El uno, como tú.